Cinco minutos a esta hora de la tarde tenemos información en vivo con nuestro compañero Álvaro Pérez Moral. Se encuentra en los exteriores del centro de vacunación de La Videna. Álvaro, muy buenas tardes, cuéntanos qué ha ocurrido. Muy buenas tardes Paco. Te comento que es exactamente lo que ocurrió el 15 de agosto. La señora Paula Araujo, quien está a mi lado izquierdo, ella sufrió el robo de su vehículo. Esta ciudadana vino acá a La Videna para su segunda dosis el 15 de agosto y cuando salió de haber sido inoculada, se dio con la sorpresa que su vehículo había desaparecido. Señora, se encuentra indignada sin duda alguna. Claro, muy indignada por la policía porque no tengo una respuesta de ellos. El día 15 de agosto me robaron mi vehículo ahí al frente, al costado de la universidad, y en el momento no hicieron nada, no pidieron ayuda de serenazgo, nada. Lo único que me dijeron necesitaban un documento para recién actuar y yo he ido a hacer la denuncia. He pedido a las empresas de acá alrededor a que me faciliten el video. Y yo por mi parte les he llevado el video a la Diprobe, que está encercado de Lima. Yo he tenido que movilizarme en eso porque ellos hasta ahora no me llaman, no me dan respuesta de nada. Primero me atendió el técnico Arrieta, después el técnico Lima y me pelotearon, no hicieron nada. Y hasta ahora no tengo una respuesta directa de ellos. Señora, y aparte, pero usted vino a esta parte del distrito de San Luis en un día importante, donde supuestamente tiene que haber mucha seguridad, porque es un día donde están vacunando a las personas como usted, su segunda dosis. Sí, joven, pero parece que justo ahí los delincuentes están, se camuflan entre la gente, hacen de campana, son como un grupo de 10, de 11, y me distraen y se llevaron el carro en minutos. Le comento, había seguridad, había seguridad en las inmediaciones. Pasaban, Serenago pasaban, eventualmente pasaban, pasaron Serenago, pero cuando pasó el robo estuvo una camioneta de la policía, yo lo llamé, yo lo llamé, les pedí por favor que, solo hace unos minutos habían robado que llame a Serenago, que es un cerco perimétrico, pero no, no hicieron nada. Es mala policía, porque le comento que hace unas semanas también un equipo de Panamericana Televisión sufrió un robo en las inmediaciones de esta zona, entonces, aparentemente, justamente cuando un delincuente está haciendo de las suyas, no hay seguridad, todo indica eso. Sí, no, yo pido más seguridad, pido que por favor actúe, que la diprobe me llame, me diga alguna... Hace poco ha habido en Jicamarca, han aparecido un carro, no me dan respuesta, no me llaman, mire, del 15 de agosto hasta ahorita, no, no me han llamado, no tengo ni una respuesta de nada, pido por favor ayuda, si alguien tiene... Por favor, mire, a ver, explíquenos si es tan amable lo ocurrido, a ver, por ejemplo, acá, mire, Paco, amigos televidentes, ese carro plomo que estamos ponchando, es el que estaba haciendo, el que estaba haciendo de campana, ¿no? El negro de su vehículo, ¿nos puede contar lo sucedido nuevamente, por favor? Sí, fueron minutos nomás, yo venía a verlo todo y ellos hicieron de campana, el de acá abrió con palanca, dejé con palanca... Pero el carro plomo estaba tapando todo. Sí, exacto, entró, le abrió el pase y se lo llevaron al carro, y este de acá también es su compinche, por favor, denúncienle, si alguien tiene una respuesta, denúncienle. Creo que es un Chevrolet rojo, un señor peladito, él le hizo campana al otro, él le avisaba si yo llegaba o no llegaba. Entonces, para tener la idea clara, su vehículo es el negro y el plomo estaba tapando las fechorías del delincuente y este vehículo de acá, rojo, le hacía de campana a los vehículos de los delincuentes. Sí, por favor, si tiene una respuesta, este es el número de motor. Por favor, ¿nos puede brindar su número de motor? Este es el número de motor, el GA168888583Y, esta es la placa de mi vehículo, es el C6H010, es un Nissan negro, en la parte derecha de atrás, la parte posterior derecha tiene un choquecito, por favor, en la parte de acá atrás. Si alguien tiene respuesta, le rogaría que me llamen. Un número telefónico, por favor, señora. 981-631-143, le repito, 981-631-143. Perfecto, señora Paula, acompañenos acá. Bueno, Paco, amigos televidentes, en todo el mundo, un caso indignante, ¿no? Que la señora vino a cumplir con su deber de vacunarse y al salir se encuentra con que su carro ha desaparecido. Todo esto a manos de delincuentes. Así es, Álvaro, lamentable la situación de la señora que acude, como todos y muchísimos ciudadanos, a vacunarse y lamentablemente se lleva esta ingrata y desagradable, ¿no? Este ingrato y desagradable hecho, que le roben su vehículo. Y ahí están las cámaras de vigilancia, cómo estos delincuentes actúan para robarse este vehículo de color negro. Se trata de un auto Nissan, color negro, ¿no? Que tiene un choquecito, dice la señora, en la parte de atrás. Si usted tiene algún tipo de información sobre el paradero de este vehículo, comuníquese al teléfono 981-631-143. Y también, por supuesto, hacemos nuestra la invocación a la Policía Nacional para que pueda apoyar a la ciudadana a recuperar su vehículo. Muchas gracias, Álvaro, por esta información desde el Distrito de San Luis. Y gracias a la...